Siempre que pensamos en el dinero que hemos perdido los uruguayos en estos 11 años, pensamos en ANCAP, pensamos en el licenciado. No se equivoquen, los uruguayos hemos perdido mucho más con este equipo económico que maneja las finanzas y la economía del Uruguay hace 11 años. En el año 2005, después de la peor crisis de la historia del Uruguay, el Frente Amplio recibió un país con una deuda externa de 13.000 millones de dólares. Hoy por hoy, solo 11 años después, la deuda externa la tienen en 47.000 millones de dólares. Eso significa que cada niño, cada adolescente, cada adulto, cada anciano de este país, cada uno de los uruguayos, de los 3 millones y medio de uruguayos, está debiendo ahora 13.500 dólares. En esta deuda nos metió este equipo económico. Durante 11 años, por motivos, digamos, externos al gobierno, entró dinero como nunca en Uruguay. Tuvimos la mayor etapa de bonanza de toda la historia. Nunca sucedió lo que pudo disfrutar el Frente Amplio en el poder. ¿Qué hicieron con todo ese dinero? Desapareció. No solamente eso. Endeudaron al Uruguay como nunca en la historia. ¿Dónde está ese dinero prestado? Desapareció. ¿Dónde están las grandes obras, las grandes transformaciones que se podrían haber hecho con todo ese capital? ¿Dónde están las transformaciones que en 20 o 30 años se podrían seguir disfrutando? Pero, en ningún lado. Porque no hay nada. Nada. Todo ha sido un fracaso. Por eso les digo bien claro. En estos 11 años no hubo ningún triunfo económico. Ha sido fracaso tras fracaso. De endeudarnos y endeudarnos. Y tapar deuda, contrayendo más deuda. Esa ha sido la lógica económica. Y les voy a decir un dato que nadie se los está diciendo. Hay un dinero oculto que hemos perdido. Que es a través del déficit para fiscal. Escuchen. Se los voy a hacer bien sencillo. Bien claro. Hay muchas formas de controlar la inflación y que los precios no se disparen. Pero este equipo económico decidió este sistema para controlar la inflación. Que es, durante todos estos años, sacar pesos del mercado. ¿Y cómo sacó pesos del mercado? Emitiendo unos papelitos que le llamó letras de regulación monetaria. Esos papelitos que tú los compras a 10 y después el gobierno, con todo el dolor del pueblo uruguayo, tiene que pagar esos 10 y a su vez intereses. Colocó un montón de esos papelitos con altos intereses. Y no los compraste vos ni yo. Los compraron poderosos agentes económicos del mercado local. Te repito, a altas tasas de interés. ¿Qué hicieron con esa plata que agarraron? ¿Plata prestada? Enorme cantidad de plata prestada. La pasaron a dólares. La llamaron reservas. Y las pusieron en Estados Unidos a tasas bajas. La diferencia económica que hay entre las tasas altas que vamos a pagar todos nosotros, acá en Uruguay, por esos pesos prestados. Y lo que nos van a dar, los dólares que después nos van a dar en Estados Unidos, a tasas bajas de interés. La diferencia ahí, ese dinero oculto, son entre 7.500 y 8.000 millones de dólares que perdimos todos los uruguayos en estos años. A ver si me entienden. Ese dinero equivale casi a toda la deuda externa de Uruguay en el año 2000. Esa deuda equivale, esa plata que perdimos, equivale casi a 10 veces lo que perdimos con ANCAP. 10 veces lo que perdimos con ANCAP. ¿Dónde está el triunfo económico? Díganmelo ustedes. ¿Dónde? Por eso les digo bien claro. Digámosle no a la tercer planta de celulosa. Una vez más, este gobierno quiere arreglar con el poder económico e instalarnos una tercer planta de celulosa que solo va a contaminar más aún la tierra y el agua nuestra, que es lo único que nos va quedando. No lo permitamos. Vayamos a la calle a impedir que instalen la tercer planta de celulosa.